Noche de brillos Te encuentro en un sueño fugaz Cierro los ojos, extiendo mis alas Sonrío y me dejo llevar Canto de luz, encanto oscuridad Fuente de amor universal Canto de luz para la humanidad Tiempo de paz y libertad Toda la magia del simple te quiero Cubierte las guerras en paz Fuerza infinita, amor poderoso Secreto de tierra sin mar Siento palabras que bajan del cielo Vibrando con mi realidad Suelto los miedos, abrazo mis sueños Me río y vuelvo a brillar Canto de luz en tanta oscuridad Fuente de amor universal Canto de luz para la humanidad Tiempo de paz y libertad Canto de luz en tanta oscuridad Fuente de luz en tanta oscuridad Fuente de amor universal Fuente de amor universal Canto de luz para la humanidad Tiempo de luz en tanta oscuridad Tiempo de paz y libertad Gracias por ver el video